Ser Vallacaucanos también es abrir nuestros corazones ante la adversidad. Es sentir con el alma el dolor de un hermano y de un amigo que atraviesa por momentos difíciles. Es sentir que Brian Mauricio Hoyos, el joven caleño de tan solo 24 años, víctima de la delincuencia común, es hoy una causa que muchos abanderamos. Hoy nos vinculamos con Brian, así como lo hicimos con Jefferson. Vamos a acompañarlo no solo en el concierto, apoyar totalmente el concierto, sino además apoyarle y brindarle desde Indervalle todo lo que podamos y obviamente la gobernación desde la Secretaría de Salud. Este sábado 20 de febrero a las 4 de la tarde en las canchas Panamericanas se realizará un concierto benéfico para recaudar fondos que ayuden a la recuperación de Brian. Hemos venido vinculándonos con estos jóvenes que han sido víctimas de la violencia y que han quedado en una condición de discapacidad. El concierto no tendrá costo, pero en cambio se recibirán donaciones en las urnas que se dispondrán en el concierto. Este 20 de febrero hagamos honor a lo que siempre nos ha caracterizado a los vallecaucanos, la solidaridad. Que asistamos todos, todos son todos, todos los caleños, todos los que se sientan dedicados con esta gran ayuda.